Yo tengo bien, eran tres ojos como diamantes y en ese instante yo sufrí Eres mi tesoro, cada segundo me enamoro más y a mi lado estás Yo tengo todo, es suficiente con los ricos besos que tú me das Eres mi tesoro, cada segundo me enamoro más y a mi lado estás Yo tengo todo, es suficiente con los ricos besos que tú me das Eres mi tesoro Pues ya estamos de regreso, al inicio del programa vamos a tener una entrevista Pero es que nos da muchísimo gusto porque es un consentido, Mark Thatcher está con nosotros Gracias por venir porque andan llenos de trabajo, ¿verdad? Sí, sí, pero qué rico venir a tu programa, a mí me encanta, siempre lo he dicho Y bueno, estoy muy contento de estar acá, así que siempre nos podemos hacer un espacio para abrir con los niños A Mark Thatcher lo queremos mucho, pero Alejo, qué hombre más invasivo, más... No, pero pobrecita la vez que con la suena que se encontró, la de... Francamente esa mendiga vieja que bárbara Eso no me importa ¿Cómo es posible que... Primero, desprecio a la mujer que está esperando un hijo mío No la pelo, no le hago caso, no es de mi clase Vete a la fregada Años después, que yo ya no puedo tener hijos Y que me la vuelva a encontrar y que me doy cuenta de que tengo un hijo Ya me la presento, me presento en su casa Y te los regalos y es mi hijo y lo quiero ver ¿Qué te pasa? Qué locura, ¿no? Lo que es perseguir un objetivo a pesar de lo que sea, ¿no? Pero bueno, es que yo siempre justifico un poquito, Alejo Que no es el cacle, cacle, ¿no? De la historia, no es el malo malo El que nada más quiere hacer daño porque sí, ¿no? Porque le cae mal a gente, ¿no? No, es un tipo que, pues sí Estaba haciendo sus cosas raras dentro del editorial desde un principio Estaba haciendo sus movimientos chuecos Pero pues llega el primo y le quitan eso Le ponen una cláusula Le ponen esto, le quitan todo lo que él tuvo que trabajar por 10 años Mientras nadie lo ayudó porque ya habían muerto los abuelos, los padres Nadie lo pegó en su vida No, pero luego Lupita sí lo fue a buscar Y tu secre la bloqueó Pero también tu secre la bloqueó una vez Pues es que también ella quiere amor Ella quiere amor también Sí, pero Como dice el fraco, no, acércate a mi calor Pero quien la despreció fue Alejo desde un principio Porque no era de su clase Porque no era de su clase Aflojando sin matrimonio No Eso es verdad Exacto Oye, pero ayer ya descubrí Ya me venían a decir la buena noticia de que iba a cumplir la cláusula del abuelo Y ahí voy de musicón Oye, ayer el personaje descubrió, pues, que todo escuchaban, ¿no? Porque tenían el aparatito donde escuchaban todo lo que hablaban Ahí estuvo divino Ese par de arpegatón Sí, 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 ese par de arpegatón Es que están en todo Esas sí persiguen Esas sí persiguen Esas sí persiguen Porque tengo este apenas planeado Sí existe No Sí existe, no les doy que no Todo es ficción, amigo Tú no conoces a ese tipo de gente Yo no conozco a ese tipo de gente ¿Cuándo? ¿Quién? No, claro que no La humanidad es muy justa Sí, la palabra musquera Por tener otra palabra en español Por tener otra palabra en español Exacto Pero sabes que eres muy buen actor Porque en esa escena donde vas con Surya Vega a buscarla a su casa O sea, yo te estaba mirando y decía No puede ser que me caiga tan gordo el personaje Y te veía yo la expresión de padre arrepentido Y como que te estaba creyendo O sea, es impresionante Cómo puedes hacer esos cambios, ¿no? Ay, gracias, gracias De que eres bueno, eres bueno Sí, por supuesto Gracias, pero digo La verdad que yo también le agradezco mucho A los compañeros que tengo Porque ellos son muy generosos Son actores muy generosos Es muy padre trabajar con gente así Con gente puntual Con gente comprometida Con gente que realmente le gusta lo que hace Que no vive nada más de Pues de la gloria Que llega a tener este trabajo Simplemente porque es Pero la verdad que Con estos directores además Que siempre nos tienen Muy preparadas las escenas Que siempre las tienen estudiadas Lo que te digo Rosy En este momento Con un grupo de gente Muy talentosa Para llevar a cabo esta novela Y yo estoy muy agradecido Con la empresa Y con Rosy Por habernos cogido para este papel Porque el día que Benjamín Caneé Y ella Me invitaron a este proyecto Me comentaron toda la psicología De los personajes principales Y hacia donde iba la historia Y yo lo único que les dije a los dos Le dije Ojalá Que estés A punto de De ofrecerme El papel de Alejo O sea En ese momento Por favor Dame la oportunidad De ser Alejo Y fue precisamente Que me dijo Benjamín Ah Es que precisamente Te vamos a ofrecer Alejo Entonces Trabajándolo con ellos En mesa Antes de iniciar la novela Todo La verdad Que yo he tenido Un cobijo Padrísimo Padrísimo De parte de todo el equipo De parte de la producción Ha sido maravilloso La verdad Que es miel sobre juelas ¿Qué te puedo decir, Flor? La verdad Que Que uno se presta Uno le gusta Lo que hace Y uno juega Y estos directores Te lo permiten Y estos actores Te lo permiten Entonces No hay divismos No hay Hay gente realmente Comprometida con el proyecto Que es lo lindo Y luego hay magia ¿No? Porque esto Que estaba haciendo Entre Ingrid Marx Raquel Pankowski Y tú Es muy chistoso Y la gente Se los ha comprado Se los ha comprado A pesar de lo trágico ¿Qué es lo? Porque además Me dicen chiquis Le dicen de todo Me dicen chiquis Me dicen Es que si es muy trágico Tienes razón Es muy trágico Un engaño De un embarazo De los dos Él se casa con ella Para quitarse al primo Para embarazar Para quedarse con todo Ella se mete con él Para quedarse con todo Pero no puede tener hijos Finge un embarazo Claro Puesto en la vida real Estarían en Santa Marta Exactamente Fácil Exactamente Y a balazo Y eso es lo que Ha cuidado muchísimo Los directores de la novela Que esta comedia Es seria ¿No? Es formal esta comedia Es una Lo difícil de la comedia Es hacerlo en serio Y entonces Las situaciones Son tan desesperantes O tan trágicas Que en el tono Que se manejan Te dan risa Porque si no Te dan llorar Dirías no puede ser Esta se atrevió A engañarlo Imagínate Una situación dramática Dramática Que tu veas Un engaño De un embarazo Por 7 meses Y que veas Que la típica Estuvo a punto De llevarse Todo a cabo ¿No? Engañar al hombre Por conseguir Es una cosa loca Eso no existe No, casi no existe Está difícil Bueno, está difícil Puede llegar a existir Pero está difícil Que un hombre No se cuenta Que su mujer No esté embarazada En realidad No, no, no Pero está difícil Es difícil Es difícil Pero que nunca La mires desnuda Que nunca le hayas Tocado el vientre De la misma manera Que en lo que la vida Me robó Llevan dos años Casas No, son novelas Es que son novelas ¿No? Pero la vida real Es muy... Que puede llegar A ser posible Pero es muy difícil Es difícil Existe la posibilidad Es un crimen La chaza se pasa Por embarazada Y se roba al hijo Del vecino Pero Alejo Siendo todo en cachondo Porque era un personaje Muy cachondo Que todo el tiempo La quería tener en la cama Pues imagínate Como te vas a aguantar Siete meses Sin siquiera tocarla Es una situación Inverocime Que como dices Tiene una poca probabilidad De suceder Pero ocurre Pero puede ocurrir Definitivo Y eso es lo que lleva A los personajes Digamos a situaciones De clímax Que este viene Y abre cartas Se le clave la panza Que es una escena Muy fuerte Pero te causa Mucha gracia Por como la llevan Los directores El tono que le meten Y obviamente La musicalización La edición Si todo en conjunto La suegra La suegra también Juega un papel Muy importante En tu historia La suegra es maravillosa O sea Raquel Que actriz otota Es grandotota ¿No? O sea A pesar de De ser chiquita Sí Es enorme Se llena todo Se llena todo Contado de la risa De la risa de la escena Digo No puedo parar En frenes Yo puedo parar De la risa ¿Qué es esto? Pero así estaba ya parado El personaje Perdón Pero eso los tapo No es una locura El valle es lo máximo Es de verdad Desde un timing maravilloso Incre también Te haré también Que es digamos Con los que más Hemos visto Alejo ¿No? Ahora empezamos a ver Pues ahora De la relación Que va a tener Alejo Con los Menchaca Como diría el buen Camil Los Menchaca Oye con Camil ¿Cómo te llevas? Increíble Es un tipazo Es un tipazo Jaime Yo la verdad que Hemos trabajado poco Digamos Hemos tenido muy pocos Juntos Pero una vez Nos chupamos Un llamado Hasta las 4 de la mañana Al principio de la novela En toda esta fiesta Donde Silvia Pasquel Iba a hacer como Todo un desfile de pieles Y todo Y sus hijos Se quedan en la alberca Y todo eso Bueno Si yo me voy hasta las 4 o 5 de la mañana Y Jaime al pie del cañón Y Jaime es súper simpático Y siempre de buen humor A mí Jaime me cae muy bien Ya se conocían Yo lo conocía de hace años Pero nunca habíamos intimado Digamos de cierta manera ¿Y por qué él no sale en el video De los galanes? ¿Tú sabes que estás tan cerca de él? Porque tú sí estabas En esa grabación ¿No? Esa es la Hay dos personas ¿No? Que es la gran cuestión Él y Fernando Colunga Fernando Colunga Sí La verdad que ni Hay preguntas de los y luego no No hay preguntas No sé Nuestro reportero Nuestro corresponsal Amigo Sus ratones deben tener Le mandas un WhatsApp Si sirve Exacto Puede ser por compromisos de trabajo A veces las fechas no serán A mí me pasó Con la campaña de Televisa De gracias Por estar con nosotros Yo no pude estar Porque yo estaba grabando Y la verdad que ya con llamados Y todo eso al final La novela Era noviembre-diciembre Y estábamos a punto de cerrar la producción Para darnos 10 días de vacaciones Todo eso Y no se No se Pudo hacer las fechas Entonces yo no pude grabar La campaña Entonces yo no estuve en esa Pero pues es así Es así como bien dices Compromisos de trabajo Que llegan a un momento dado Te avisan Y pues los tienes ocupados ¿No? Y Jaime la verdad Que es un ser humano muy ocupado Es un ser humano Que trabaja mucho Que le echa muchas ganas Que está moviéndose mucho En Los Ángeles Que viaja cada que puede Y que la verdad Es un hombre muy comprometido Con su labor Y su trabajo Y me parece una persona Muy graciosa Y muy simpática Y te digo Me parece muy buen actor Son equipo Es un gran equipo Es un gran equipo de personas Vamos a una pausa Mark Parece Mark Thatcher Está con nosotros aquí en la mesa Regresamos en un momento